Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy les voy a estar hablando de cosas que yo he aprendido para tener éxito y les voy a estar hablando de cuál ha sido mi rutina en estos tres últimos meses y por qué yo creo que esto me va a llevar a la otra fase, a la fase que todavía no ha llegado. Si estás viendo este canal es porque eres un emprendedor, pero bueno, de donde quiera que esté mirando este video, esto te va a servir porque en la vida triunfar es cuestión de cómo vas a medir tus metas, de cómo vas a seguir esas metas. Así que si estás en este canal con esa hambre de seguir adelante, de salir adelante, eso es lo que yo voy a contar mi jornada completa acá de cómo yo lo voy a hacer, de todas las cosas que estoy leyendo, de todas las cosas que me estoy nutriendo para que tú también te des cuenta que eso te puede llevar a tener éxito. Yo sí te puedo decir que en ese momento de que a veces tú estás pensando y dices wow, como me ha avanzado y pienso Juan Carlos 10 años atrás y pienso de Juan Carlos que hay ahora, yo sí puedo decirte que hay dos Juan Carlos completamente diferentes, madurez a la hora de pensar, una visión más a lo largo, economía también mi gente, no te voy a decir que no, el bolsillo, mi cuenta de banco también han sido muy generosas conmigo. Y esto no te lo digo para presumir o mucho menos humildad también, yo creo que una de las cosas que más le pido a Dios es humildad, pero de madre estar trabajando, trabajando, trabajando y saber que no tienes un avance, no tienes una prosperidad. Y eso es otra de las cosas que pido mi gente todos los días, Diosito, prosperidad, humildad, valores positivos que a veces yo creo que yo recuerdo que cuando estaba en la primaria en sexto grado hubo una clase que se llamaba cívica. Y ahí creo que fue donde nos daban valores. De ahí para allá mi gente y como mi memoria no es tan buena, yo no recuerdo en ningún otro momento en la escuela que te hablen de los valores, las cosas positivas. Sin embargo, los libros que he leído aquí en los Estados Unidos, los libros que he estado leyendo para tener éxito, muchos de estos libros hablan de los valores, de que tú tienes que hacer las cosas porque vas a ayudar al prójimo y eso mi gente eventualmente te da dinero y te da lo demás. Nunca debieras pensar solamente en el dinero, pero bueno, vamos a hablar de qué es lo que yo he hecho en los últimos tres meses que creo que me va a servir para los próximos 10 años. Y esa es la clave mi gente. Cada vez que vayas a hacer algo, piensa si lo que estás haciendo cuánto cuesta y segundo piensa si lo que estás haciendo te va a beneficiar de aquí a 10 años, de aquí a la meta que vas a tener el próximo año. Y eso precisamente es una de las cosas que, aunque te voy a ser sincero, no estoy al full con lo que yo realmente quiero hacer. Es decir, no estoy tan religioso, no estoy tan consagrado a lo que yo realmente quisiera, porque yo soy una persona bastante consagrada. Pero siempre hay algo, es como que siempre hay algo que te quiere quitar de tus metas, de tus ambiciones, de lo que tú realmente quieres. Y te voy a decir algo. Tú, 100% tú, eres el responsable de las cosas que te pasan en la vida, como te lo digo. Y bueno, de estos temas hay otros videos que estamos hablando de las actitudes que tienes que tener y todo eso, pero no se trata. Este tema va a ser de las metas, de cómo trazarte una meta, porque eso es lo que estoy trabajando yo en este momento. Así que si quieres enterarte de qué es lo que he estado haciendo en mis últimos tres meses, pues quédate porque esto empieza ahora. Lo primero que yo he hecho es leer libros, leer libros que me permiten tener una mentalidad que en el pasado no tenía. Y yo he puesto este refrán aquí mucho que me ha gustado y es el refrán de Einstein que dice que es de locos hacer la misma cosa y querer tener resultados diferentes. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que he tenido que hacer es que tengo que leer, tengo que saber qué han hecho las personas de éxito. Porque mi gente, si tú sigues lo que una persona de éxito le dio el éxito, entonces probablemente si tú haces la misma cosa, te lleve a tener la misma cosa. Una de las cosas que me han enseñado los libros de éxito es que tú te tienes que tratar metas a largo plazo. Una de las cosas que me quedó bien grabada en uno de estos libros es que la mayoría del tiempo estamos haciendo cosas que no tienen relevancia a las metas que nosotros queremos. Todos nosotros decimos no, porque yo quiero ser millonario, pero eso es muy amplio, eso es muy vago. Tú tienes que trazar exactamente cuánto dinero tú quieres tener, a dónde tú quieres llegar, cuáles son las metas que tú quieres tener. Entonces trazarte planes para llegar a esa meta que tienes que hacer esta semana, que tienes que hacer este mes, que tienes que hacer este trimestre, que tienes que hacer a mitad de año y que tienes que hacer en este año. Y así lo vas picando en trocitos y vas a decir qué es lo que voy a hacer ahora, qué es lo que voy a hacer mañana me va a contribuir a esa meta que voy a hacer de aquí a un año o a tres años. Depende cuánto usted cree, usted se tiene que trazar tus metas y qué es lo que vas a hacer. Una de las cosas que leí en un libro, de hecho no fue unos y varios libros que menciona la matriz de Essence Shower Matrix, que habla que usted tiene que hacer las cosas importantes, urgentes o importantes, no urgentes o cosas que no son importantes y que son urgentes y cosas que no son importantes y que son no urgentes. Entonces ahí te hablo un poco sobre eso. Los libros que hablan sobre esto son The One Thing, uno de los que encontré, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Este libro que se los recomiendo también. El otro es como metas y bueno, posiblemente uno que otro más que haya leído y que me imagino que esté acá. Aquí en la descripción te voy a dejar un link de un artículo que encontré sobre The Essence Shower Matrix, cómo te describe qué es lo primero que usted tiene que hacer o no. Entonces es una relación entre urgente, importante, visión a largo plazo. Nos explica de que muchas veces estamos haciendo tareas que son urgentes, pero no importantes o urgentes, pero no son de largo plazo. Y la idea es que las ideas o los proyectos a largo plazo son los que te dan resultados, son los que tú puedes decir que usted quiere hacer dieta. Está pasando 200 libras y quiere pasar 150 libras. Entonces usted dice meta es bajar de peso, pero con eso usted no baja de peso. Usted tiene que decir bueno, mi meta es bajar en este año por lo menos 20 libras. Un año tiene 12 meses. Lo primero que tiene que hacer es buscar una calculadora. Y si usted quiere bajar 20 libras, usted dice 20 libras entre 12 meses me da 1.6. En cada mes tiene que bajar 1.6 libras. Vamos a dividir este mes en semanas. Me dice que tengo que bajar 0.41 libras por semana. Entonces ya ve como esa meta de bajar 20 libras se te hizo a 0.4 por semana. Esa es la idea. Picar las cosas en pedacitos a cosas que usted diga, lo que hice hoy, cuánto me ayudó a esa meta de un año. Eso mi gente es oro. Yo a la hora de que empecé a entender esa filosofía un poco más masticada y más alcanzable. Entonces ese libro que yo le estoy hablando que te dice que la mayoría del tiempo a veces estamos haciendo tareas que son urgentes. Y cuando dice urgente, por ejemplo, usted llega a su trabajo y usted tiene la meta en el trabajo de hacer tres cosas importantes. Pero llegó Pepe y te dio esta tarea que no estaba en la tuya. Llegó Lisa y te dio esta otra tarea. Llegó este cliente y quiere esto. Cuando tú pasaste las 8 horas, dice, bueno, las tres tareas es que estuvo ocupado todo el día. Ocupado todo el día y sin embargo no pudiste priorizar las cosas más importantes que tenías que hacer el día de hoy. Tres cosas. No sé, busca siempre las tres cosas que tú tienes que hacer para que puedas proyectarte a largo plazo. Eso mi gente es oro. Eso es lo que te va a permitir triunfar. Y otra mentalidad que tomé de otro libro que es, tienes que analizar cuánto cuesta tu tiempo, cuánto tú quieres ganar. Lo que estás haciendo ahorita mismo, cuánto tú crees que va a costar. Si lavar los platos no te está haciendo dinero, que es lo que tú quieres ganar. Entonces, ¿para qué estás lavando platos? Si cortar el césped no hace el dinero que tú quieres tener, ¿para qué estás cortando césped? Crea la habilidad para llegar a donde tú quieres estar, donde tú quieras ganar. Y eso mi gente es lo que te va a llegar a la meta grande. Cuando yo aprendí a hacer esto, es cuando por eso mi equipo ahora es tan grande. Porque yo dije, bueno, yo solo no puedo lograr lo que yo quiero llegar a mis metas. Mi tiempo tiene que ser provechoso. So, por ejemplo, si me toma dos horas limpiar el patio de mi casa, yo digo, bueno, ¿cuánto cuesta mi hora? Vamos a poner un ejemplo. Mi hora cuesta 50 dólares. Bueno, ¿cuánto yo le voy a pagar a una persona porque venga a limpiarme el patio? Si a esa persona yo le puedo pagar 25 dólares, está por debajo de mis 50 dólares, pues lo pago. Y esa es otra filosofía que usted tiene que entender a la hora de cómo va a administrar su tiempo. Porque si usted lo quiere hacer todo, usted quiere limpiar su garaje, usted quiere limpiar el patio, usted quiere lavar el carro. Usted quiere, bueno, ¿cuánto cuesta que alguien venga y me lave el carro? Si alguien que venga a lavar el carro es más caro de lo que yo gano, entonces, pues por supuesto que lo hago. Pero búsquese, respétese. Si usted quiere una proyección de ganar bastante dinero, entonces tiene que crear una habilidad que se pague bien. Entonces, enfóquese hasta que no pare, hasta llegar a esa habilidad que le pague más. Por ejemplo, yo era ingeniero industrial. Cuando llegué a este país, pues sin inglés, esa ingeniería que tenía solamente era un título que traía en el maletín y eso no me servía a mí para nada. Entonces, tuve que crear habilidades. La primera habilidad que me fue fácil fue hacerme dealer, la persona que reparte las carnes. En mi vida, como ingeniero, nunca pensé que yo iba a estar un día repartiendo cartas. Pero lo tuve que hacer, así aprendí inglés, así empecé en este país. Y después dije, bueno, vamos a aprender ahora una habilidad que se pague mejor que esta. Y me hice real estate. Y una de las cosas que más me complace en real estate es que cuando usted quiere comprar una casa, by the way, propaganda para mí mismo. Y como este es mi canal, yo mismo me pago mis propagandas. Así que si usted está queriendo comprar casa, usted no tiene que pagar. El que paga un real estate es el que vende. Porque el que vende es porque le está sacando dinero de alguna forma a la casa o porque tiene una emergencia y tiene que vender no importa qué. Así que cuando usted quiera comprar una casa, llámenos porque la consulta es gratis y el número te lo dejo aquí abajo. Así que dicho, hecho. Ah, y by the way, ya aprovechando mi comercial, porque me estoy dando mi propio comercial, si a usted le gusta este tipo de video, pues démelo un like, porque eso me va a ayudar a mi canal a que YouTube se lo envíe a más personas y más personas pueden hacerse rico como tú y yo que estamos aquí aprendiendo. En resumen, el tiempo es lo más preciado que usted tiene. Sea muy veloz saber quién le va a quitar su tiempo y qué tareas usted está haciendo de que le va a pagar más. Esa filosofía me hizo cambiar mi mente y de hace tres meses para acá, yo estoy más enfocado en las metas a largo plazo. Yo estoy más enfocado en saber decir no en muchas ocasiones a clientes, a trabajadores cuando me vienen a robar mi tiempo. Una de las cosas que hice es crear una mejor rutina. Y creo que tengo uno que otro video por acá que habla de rutinas que tienen que tener los millonarios. No he hecho un video específicamente de mis rutinas porque creo que las puedo mejorar mucho más y puedo hablar un poco mejor después de que las mejoren. Porque una de las cosas tiene que ser consistente y he sido bastante consistente en los últimos tres meses. Yo sé que han estado esperando ahí para saber qué es lo que he hecho en estos últimos tres meses. No creo que es lo mismo que voy a hacer en el futuro de aquí a los próximos tres meses, pero esto que he hecho ha sido un sacrificio para sacar adelante mi empresa. Y una de las cosas que he estado haciendo en los últimos tres meses, y aquí hay la parte donde te voy a decir, es que he estado desarrollando cosas que me van a quedar para mi empresa por muchos, muchos años. Es más difícil de ver esa meta de uno, dos, tres años, porque siempre aparece algo en el camino que es urgente, pero no tan importante. Y dejo de hacer las cosas que son importantes, pero no tan urgentes. Yo he tratado de aumentar estas cosas que son importantes, pero no tan urgentes, porque precisamente me dice el libro que eso es lo que trae el éxito. Va a hacer todos los días cosas que son importantes y no tan urgentes porque son a largo plazo. Y eso es donde rompemos el hábito ese y eso es donde a veces no tenemos en cuenta que esas tareas que son importantes, pero no urgentes, esas son las tareas que te llevan al éxito. Entonces, todos los últimos 13 meses elegí a uno de mi equipo para poder proyectarnos qué es lo que yo quiero cambiar en mi empresa para mejorar. Porque mi meta es que se maneje sola la empresa y en eso estoy enfocado. Que todo lo que pase en la empresa esté escrito y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que haya un responsable y una persona que esté supervisando lo que esa otra persona pasa. Por eso, mi gente, es que en estos momentos, otro comerciante para mi equipo, por the way, tenemos el equipo que está en el top 1% de aquí de Las Vegas. En la parte latina, pues estamos bien pegados y somos uno de los más favoritos de toda la comunidad latina aquí en Las Vegas. Y eso, mi gente, gracias a ustedes, pues ahora soy yo el que le doy ese like a ustedes porque, primero, porque está viendo este video, porque quiere emprender lo mismo que yo y por eso no me canso, sigo haciendo este video. Porque fíjense, aquí te voy a dar otro ejemplo. Estos videos, en estos momentos, no me están dando este kilo, pero yo sé que en el futuro puede darme más dinero de lo que yo hago en Real Estate porque tengo gente que me ha enseñado cuánto está ganando en los videos de YouTube. Entonces, esto de YouTube lo incorporé en mi rutina y lo incorporé a esas metas que yo quiero hacer, que son importantes, pero no urgentes. Bueno, o medio urgentes, porque todos los días tengo que estar sentado acá haciendo estos videos para ustedes y todos los días tengo que leerme algo nuevo y un poco que sí tiene que hacerlo todos los días. La idea es esa, la idea es que tú tienes que hacer cosas todos los días que no son tan importantes ahora. Es decir, en estos momentos, como te digo, yo no me estoy ganando un kilo, pero yo sé que en el futuro esto va a tener provecho. Y aquí te va el cuarto. Levántese más temprano porque casi siempre es inevitable de que aparezca en el día cosas que son urgentes, pero no tan importantes. Y eso es parte de la rutina del trabajo. Por eso, una de las cosas que yo hago es levantarme temprano. Aunque te voy a ser honesto, entre tú y yo, estos videos a veces me toman más tiempo cuando tengo que prepararme más. He estado aquí, créelo o no, a veces hasta las 2 de la mañana, una que otra vez. No te voy a engañar, pero normalmente estoy hasta las 11, 12 de la noche haciendo estos videos y me toma un poco de tiempo. Pero por otro lado, una de las cosas que me da aliento es que cuando, por ejemplo, si usted quiere ser el hombre más millonario del mundo, yo he escuchado y he leído mucho sobre Elon Musk y Elon Musk es de los que trabaja hasta 14 horas al día. Yo no sé si algún día voy a ser el hombre más millonario del mundo, pero por lo menos sé que haciendo las cosas que la gente de éxito hace, pues te va a llegar a ese mismo resultado. Y ese es otro de los consejos que estamos resumiendo acá. El otro consejo, haga sus metas. Si no hace sus metas, no puede llegar a ninguna parte. Es como que si estuviera patinando, patinando en lo mismo y dice, pero ¿por qué otra gente tiene más éxito? ¿Por qué otra gente logra más cosas en menos tiempo? Y una de las cosas, mi gente, es trazarse sus metas, lograr hacer actividades que son de largo plazo, que tú sabes que están vinculadas a tus metas. Es esa cosa que tú dices, si yo hago esto, si yo llego a tener esto, me voy a sentir mejor. Entonces usted tiene que trabajar todos los días en esa meta, aunque sea un poquito. Póngame ahí que usted cree que me faltó para yo poder mejorar estos videos y cuáles son los hábitos que usted está haciendo últimamente. Bueno, de aquí a tres meses más te voy a decir cuáles son mis nuevos hábitos. Te voy a contar ahora los hábitos que yo estoy haciendo más o menos por ahora. Es levantarme temprano, sentarme con esa persona y estoy alrededor de dos o tres horas. Y después ya viene la rutina de trabajo donde un cliente me llama, uno de mis trabajadores me pregunta una duda. Todavía creo que tengo un poco de indisciplina en las rutinas mías diarias. Todavía hay campos donde yo quiero desarrollar en mi empresa. Uno de los campos me lleva más tiempo de los otros. Es algo que donde yo sé que tengo que trabajar. Por eso voy a seguir leyendo. El último libro que empecé a leer hoy se llama High Performance Habits de Brandon Burchard. Uno de los mejores hábitos que yo estaba haciendo era hacer una rutina de mañana a hacer ejercicio. Ahora no. Como uno de los libros me dijo que lo que más te está molestando en la mañana temprano para que salgas de eso, lo que siempre estaba incumpliendo era el hábito de hacer las cosas importantes pero no tan urgente. Por eso eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que pienso que va a mejorar mi empresa. Bueno, eso es todo por hoy. Denle un like si llegaste hasta el final del video porque eso quiere decir que te gustó este video y me va a ayudar tremendamente. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy real estate e ingeniero aquí en La Vega. Amigo también. Estos videos son de lunes a viernes a las 12 del día. Así que espérenme a las 12 del día porque dice que cuando usted me espera a las 12 del día yo le voy a agradecer mucho más porque eso nos ayuda más al canal y yo también en agradecimiento de eso me pongo a leer los comentarios que usted pone ahí. Personalmente si puedo responderlo, lo respondo. Nos vemos. Chao.